hola gente bienvenidos un día más a mj helping bueno hoy tenemos un día más fresquito menos mal porque vaya tela vaya tela continuamos con el fascículo 95 de nuestro coche fantástico vamos allá vamos a ver qué esperamos hoy bueno ya sé lo que es ya sé lo que es sorpresa sorpresa tenemos que montar exactamente el marco del otro día os acordáis pues ahora el de la puerta derecha bueno vamos allá vamos a abrir esto siempre pasa igual tres piezas ya veremos a ver lo que tardamos bueno ya tenemos experiencia así que no deberíamos tardar mucho looks todo solo plástico con plástico vale fijaos que es lo del marco esto que espera con este poner piezas vamos a traer a nuestro chasis a nuestro kit vale gente pues ponemos el marco exactamente igual que el otro la misma forma debemos de fijarnos bien bien con el agujero yo le protejo porque me da miedo rayar el cristal es complicado de poner esto entonces vale parece que está encajado gente fijaos el marco yo esto lo pongo como os he dicho no es el que se me escape el destornillador y los rayos vale continuamos con el marco en la parte trasera vale vamos a ponerlo exactamente igual que el otro con esta posición de esta forma con un torio gm vale ya lo tengo en su perpuesto vale gente ya está instalado ya está puesto el marco de este lado y de este lado vale de este y de este con su tornillo y ahora debemos de poner lo lo mismo que la otra vez el embellecedor con los listones para irían a ser un puesto de los trajes con los tornillos ap 1 y 2 fijaos y otro aquí fijaos que chulo queda el embellecedor y qué bonito es pues ponemos este exactamente igual que el otro va encajado solo vale fijaos la letra del medio en medio y en el marco lo ponemos y le ponemos tres tornillos y el embellecedor y ahí quedaría hoy tenemos doble así que continuamos con el fascículo 96 a ver qué tal y hoy tenemos montaremos las luces del tablero de mandos del techo de su modelo a escala de equipo madre mía esto promete vamos a ver fijaos gente la consola ahora vamos a ver vale pues tenemos que traer el coche bueno gente nos dice que debemos desconectar de estos cables 43 43 que es un doble 43 y que está 43 así que es un doble también y y está vale o sea es decir son dos cables vale hay que gustarnos verde y rojo y él es rojo y negro con mucho cuidado que esto ya está muy delicado vale muy bien y ahora con esta que es la 96 tenemos que coger el cable 43 que el 43 que es el cabal y lo tenemos que ver vale ahí está gente la luz puesta vale sencillo y a su vez cogemos fijaos que chulada esto estas cosas vamos a poner plástico estas cosas son una pasada fijaos todos los detalles que tiene las botoneras aquí mirad aquí también tiene unos mandos una pasada vale pues tenemos que coger este juego también de luces mirad vale transparente y lo ponemos aquí en el frente vale fijaos aquí delante lo ponemos aquí es como una la pieza es como una l una l pero está invertida pues lo ponemos aquí arriba y ahí quedaría mirad qué chulo vale y este cable lo ponemos justo así mirad encaja solito y con un tornillo b y lo vamos a atornillar no muy fuerte gente que esto es muy delicado vale y ahora este juego de luces que se llama 96 e mirad qué cosita qué pequeño es lo ponemos boca abajo aquí vale mirad ahí va mirad qué chulada la consola como mola y con esta pieza cortita la 96 de 96 de dedo lo ponemos aquí atornillada con otro tornillo bp fijaos que chulada como mola como mola me encanta los detalles de las luces son una pasada y de la consola y de todo la guerra que nos va a dar este coche bueno que nos ha dado hasta ahora pero vale la pena y vale la pena por estas cosas vale la pena fijar las letras aquí la pasada creo que son letras porque no se ha llegado a apreciar mucho muy bien y con esta luz que tenemos aquí que es la w pues lo vamos a insertar aquí en este agujero vale con unas pinzas lo ponemos ahí vale hay que darío y doblamos un poquito los cables y le vamos a poner aquí esta cinta para que queden bien sujetos vale así nos quedaría rápido y conciso no así nos quedaría la cinta aquí bien puesta doblar esto con cuidado vale no es porque es mucho porque ahí es donde está la luz doblarlo despacito tiene un poco de fuego se hace falta se dobla un poquito más y ahí quedaría gente pues tú que nos ves un cliente un buen line un buen line muchas gracias por seguir los campanita y nos vemos el próximo vídeo hasta luego